¿Cómo lograste hacerme reír y llorar y sentir que ya empieza la fiesta? ¿Cómo lograste hacerme feliz lejos de mi país que aplasta y apesta? ¿Cómo lograste en tu voz encender al poeta de ayer de tu España quebrada? Y dime cómo la propia mujer que yo quiero se fue detrás de tus palabras. Maldito Serrat, maldito ladrón, copiaste la idea que tenía yo justo antes que yo mismo la escribiera. Maldito Serrat, pero ¿quién pudiera decir? Ay amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay amor, sin ti mi cama es ancha. Ay amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un mal ojillo de escarchar. ¿Cómo lograste hacerme sufrir por Irene y Manuel y el adiós de Lucía? ¿Cómo lograste mentirme tan bien que hasta puedo creer que hoy va a ser un gran día? ¿Cómo lograste tanta precisión describiendo a mi pueblo blanco y polvoriento? Si el sacristán por ahí no te vio, ni el cura, ni el cabo, ni el polvo, ni el viento. Maldito Serrat, maldita canción, golpeando a las puertas de este corazón que estará siempre de par en par esperando, latiendo a tu ritmo, lo mismo que cuando cantaste. Ay, ay utopía, dulce como el pan nuestro de cada día. Cómo lograste hablar tanto de mí y los locos que aquí adoramos tu tema No hago otra cosa que pensar en ti cuando quiero escribir y no nace el poema Cómo lograste a los tiempos vencer, con mi padre fue ayer, con mis hijas ahora Que te agradecen por hacernos ver, que de vez en cuando la vida enamora Bendito Serrat, hermano mayor, de todo el que intente hacer una canción de verdad De este tiempo que empuja y arrasa, o de las pequeñas cosas que nos pasan Bendito Jublar, no apagues tu voz, que hacemos nosotros los de este rincón Sin oír en tu verso al amigo que abraza, quien puede seguir Y qué va a hacer de mí si estás lejos de casa ¡Gracias!